Se da la partida de la quinta del programa Toma la punta Mía a su costado Davenechan Cerca Zailán, cerca Morante en el grupo Boliche Luego pasando por fuera se aprecia Amaño Sin Ha recorrido de esta manera los primeros 300 metros y dominó Zailán Segundo ha quedado Davenechan, tercero Morante En el cuarto lugar pasando por fuera Amaño Sin Luego ha quedado Mía, más atrás dejaron a Boliche Están en los últimos 600 Zailán en la punta, segundo Davenechan en el tercer puesto Mía En el cuarto lugar Morante, quinto Boliche En el sexto lugar Amaño Sin, más atrás Cayet De esta forma van ingresando a la recta final Davenechan por fuera con ligera ventaja Zailán que insiste por dentro Encima ha quedado Mía, encima Morante y Boliche por segunda línea Faltando exactamente 250 Avanza Morante por fuera de forma decidida A cabeza quedado Davenechan y a cabeza Boliche Faltan 100, Morante en la punta Davenechan en el segundo lugar Morante primero, llena la meta Segundo Davenechan, tercero Boliche El cuarto lugar para Marún Luego finaliza Mía Más atrás remata Amaño Sin Gana la quinta carrera del programa El número seis Morante Con Víctor Salazar Prr 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 Perr Prr 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 Pr